Música Estamos en la página de los barajos que hicieron la sustancia de la vida solidaria una mente que preñaba la integración de las personas con discapacidad y que cabraña reina a las trabajadoras de la recuerta Música Música En este caso, estamos aquí en el Instituto Solidario, donde incitmo la persona que tiene capacidad en la sociedad y lo que buscamos al final, pues que la persona que tiene capacidad, pues tiene un cuidado del mismo modo y del estado en los que subió este tipo que vamos a tener capacidad de eso. ¡Dale! 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 Yo... Empecé con la plataforma yo me comprometo, me empezaron a llamar hice varias campañas contra la violencia de género y a partir de ahí fui encadenando una cosa con otra y me gusta poner un granito de arena en algo que lo necesitan. A mí me gustan porque yo me guste ir un programa de arena en casa, compré a que un programa de vista en todo el trabajo, para toda la gente, y con la bomba de la mesa en nuestra edad. Entonces, ese es un evento que te parece que, En este caso es una gran celebración, es el tercer año que se le dio a hacer, y en este año es el corazón de la que se le hace muy durante todo el año, hace son los dos coches en el aeropuerto, y todo el tipo de municipios que primero hay una buena búsqueda de la integración. Pues el objetivo es concienciar a todo el presidente de los aeropuertos, la integración de personas con discapacidad en el mundo laboral, y bueno, hay otras personas en la cultura que nos ha pillado en el vida para mi salud, pues un poquito que conllezcan las capacidades que tienen estas personas para presentar en sus necesidades, en nuestras empresas, y todo ello es que a partir de estos eventos han empezado algunas empresas por irnos a plan fiel, y sobre todo en el servicio de la Guardia Civil, que a partir de este evento, pues van a incluir en su trabajo a chicos de discapacidad intelectual y 24 meses en prácticas. Golden State, una gran búsqueda, la que se muestra en la academia, la que se muestra, y toda la profesión en la ciudad, entonces en la zona de las vidas, la que se muestra en la президente del Javier, la que se muestra, y todo el equipo en la obra de la política, la que se muestra los medios, y todo el equipo en la ciudad no siempre, que es un equipo en el que se muestra con la zona de la mujer, y todo el equipo en la vehículo. con los subtímulos de colaboración que me internais con las campañas que se traga hoy en día.